El puri sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party Y eso fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no want to stop me What my tacky-taki want, see my tacky-taki, get it well Dileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Gracias.